Y el gobernador Luis Fortuño se reunió hoy con el liderato de las agencias primarias del gobierno para discutir los pasos a seguir para la recuperación de todas las personas y municipios afectados por el huracán Irene. El primer mandatario estuvo acompañado de los secretarios, jefes y directores de las diferentes agencias del gobierno, entre ellas la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Puertos, Educación, Vivienda, Financiamiento de la Infraestructura, Cruz Roja, Gerencia y Presupuesto, Agricultura, la AMA, Obras Públicas, Departamento de Salud, entre otras. El gobernador además recalcó que el presidente Barack Obama declaró a Puerto Rico como zona de desastre, igualmente que FEMA junto al gobierno de Puerto Rico estará estableciendo ocho centros de ayuda para ofrecer orientación a las personas que se vieron afectadas. Fortuño afirmó que tanto las agencias municipales, estatales y federales continuarán trabajando incansablemente para poder devolverle la normalidad a todas las familias que perdieron mucho y que se vieron afectadas por el paso del huracán Irene por la isla. Recalcó que las personas afectadas deberían llamar a FEMA al 1-800-621-3363. Recalcó que las personas afectadas deberían llamar a FEMA al 1-800-621-3363. Recalcó que las personas afectadas deberían llamar a FEMA al 1-800-621-3363.